¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Estamos en Call of Duty Avan Warfare. Estamos continuando la misión Choque. Vamos a elegirla. Está por aquí. Yo voy a un montón. Choque, recupera la muestra de mantícula antes de que te... cambies. Antes de que te intercepten las fuerzas de Atlas. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Ayrons está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en Espacio Aéreo Internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Un gran paso, Cormac. Atacará a Atlas de frente. Dejará de trabajar en la sombra. Un gran paso, Cormac. Poh, vale. Choque. La Antártida. Ponía 3DN de 2060. Joder, mach. 2060. Aquí Sentinel-2-3 en la aproximación final. Recibidos, Sentinel-23 Su objetivo principal es la carga El resto de efectivos son prescindibles Afirmativo, Kim Nos reuniremos con Guardian-5 en el punto de impacto Y aseguraremos la carga Activen los guantes magnéticos Muy bien, Miche Es hora de derribar este paja Mira, se la vamos a liar Cuidado con las corrientes Sujéntese con los guantes Finge la carga Ah, vale, todo el ganador Vamos Un poco más Vamos F Dispositivo colocado Actívela cuando yo diga Ya 10 segundos Dios, corta las alas En serio Buena movida La han cortado los motores a la llena Y se han llevado Mira eso Se lo llevan Nos dirigimos al punto de impacto Y ya está Así se hacen Recibidos, Sentinel-1 Guardian-5 está en tierra Listo para recibirla ¿Qué es? Un transbordo Hostia, puta Que chulo Glacias Darwin Fantástico El equipo de extracción Ha volado el portón Y está asegurando la carga Unidad de reacción rápida De Atlas en camino Allí Sentinel-2 Meta la carga en Guardian-5 Deprisa Son puntuales Lo reconozco Vale No va Tampoco son muchos Qué pesados son, eh De verdad Cuántos hay, tío Hay que seguir Ah Es un montón A la carga La carga está un poco lejos ¿No? Vale Buah, junta peña Son demasiados La verdad, eh A ver Cómo os pasáis, tío Cómo os pasáis Vale Empuja No sé Más gente Me puedo matar, tío Más gente Matar es complicado Vamos Está asegurado, ¿no? Está asegurado Ala A gordo No, tío Lo han reventado Pero sigue ahí No, tío Son de lo duro Esto Eso me gusta No, no, no Opa Un montón Estoy un poco muerto, creo Qué asco Hay que dirigir la granada Tío Es una mierda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Guay, no mueren, tío Y no mueren No, no, no No, miro Tío, son un montón Tío Més Ah, es así Vale, vale Es que eran un montón De ASTs Son muy duros ASTs Bueno, estamos en la mierda Estamos en la mierda Colegas Me recibe Estamos muy abajo Tenemos que llegar a la carga Parece que aquí hay una abertura Vale, vamos Bien Luces Ación Unas luces Cámara Que frío A los trajes Les cuesta mantener La temperatura El traje Y yo Somos uno Así que No te metas Con el traje Porque te metes Conmigo ¿No? No No recordaba esta parte La verdad Mola un huevo Tío Está muy chulo Tío Oh Vale Me da igual Tío Y ahora es tú Un problema Wow Es tan complicado ¿Verdad? Vamos Vaya No Tío Qué asco De bichos Bueno, no son bichos Son humanos Pero joder Qué asco De El robot Humano No, mi arma Tenía muchas balas ¿Y eso? Bueno Bueno Tenemos que volver A la superficie Deprisa Podemos intentar Seguir el agua Por aquí Otra vez No parece que haya Otra opción Vámonos Iré delante Mitchell detrás de mí A ver Tío Ah, venga De pa'ante A todas las fuerzas Sentinel Que reciba Desatransmisión Actualizar Tampico Tenemos Concedidos Inmuerdos Necesitamos De interacción Inmediata Esto es como Un congelador Los trajes No pueden Con este Atentos A su indicador De temperatura Bueno Perdón, tío Ah, bueno No te apagachas Ah Esto no lo sabía Hola Vale Lo que tú llegas Es un pico Pico de montaña Dios La da con el pico De montañista Tú Hostia Si llegan más No caben Esto es un montón Un montón Un montón Un montón Fácil Fácil Uy, lo sento Vamos 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 Pero tampoco son muchos eh. Esta como todo muy scripteado tío, eso me doy cuenta eh. Esta todo muy scripteado, si los amigos salen de 3 en 3, no se, panza y no panza. Se que es un juego pero tío, esta un poco scripteado, demasiado scripteado. Si hombre. Que PM tío. Ah vale, agarrado ahí. Que PM tío. Que PM tío. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Uff. Vamos. Ya ve. Hay que bajar. Bajamos. Ala. Jue vaya aventura. Mierda. Tienen la carga. Kimpina, Kisen tiene el 2-3. Guardian 5 ha caído y Atlas tiene la carga. Vamos a interceptarlos. Entendido. Extracción rumbo a su posición. Bueno, bueno. Voy a dejar para hacerlo salir. Cárguese a los rezagados, Ilona. Dispare cuando estemos en posición, Ilona. Cuando quieras, Michel. Fuego. Deprisa, necesitamos la carga. Tenemos que hacernos con la carga. Venga gente. Sí que sí. Inmobilícenlos. Voy a disparar. No se, me ha matado a como 50.000. Tenemos que hacernos con la carga. Pesadón. Qué pesado. Venga. Venga gente. Vámonos, corre, 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 no me jodas, bueno, pues nada, no hay suerte. Vaya divina de mierda, ¿verdad? No sé. Llego para ellos, claro. Para mí no. Todo sabe mal, ¿no? ¿Gideon? Atlas 1, informe. Aquí Atlas 1. Juárez y Michaels han caído. ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Podría haber huido de nuevo a Bagdad con nosotros. Y estaríamos en las mismas. Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica en secreto. ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Idons ha traicionado todo en lo que creo. Quiero que caiga igual que ustedes. Si quieren detenerlo, debemos hacernos con esa carga, deprisa. De acuerdo. Diríjanos. Vale. Bueno, como diga, jefe. Stinger. Escóndete. ¿La carga está asegurada? Sí, señor. Segura e intacta. Fíjale el blanco, pero no disparen hasta que yo lo diga. Gideon, detectamos varios patrones térmicos. ¿Seguro que está solo ahí abajo? ¡Derríbenlo! ¡Pum! No le di peruerte igual. ¿Y mi arma antigua qué pasa, tío? Está por aquí, ¿verdad, mi arma? La perdí, tío, es verdad. ¡Ah, Dios! No tengo munición. O sea, no tengo ningún tipo de arma. Bien. Ok. Vale. Vamos, hombre. ¡Vamos! ¡No me deja bajar! ¡No me deja bajar! ¡Ahora! ¡Estoy llegando! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Conseguiré un poco de tiempo! ¡La carga! ¡No me deja bajar! ¿Qué? ¡Si le he dado a veces, tío! ¡Qué asco! ¡Hala pues! ¡Hay una pared! ¡Hay una pared, tío! ¡Ahora! ¿No? ¿What? ¡Hostia punta, tío! No sé qué a qué se refiere con dos veces al espacio y si ya le he dado y no ha funcionado. ¡Conseguiré un poco de tiempo! ¡La carga! No sé, tío. ¡Salte, Mitchell! ¡Que le he dado 50 veces, tío! ¡Pues mal, eh! Lo que tú digas. Lo que tú digas, juego. Lo que tú digas es que le he dado dos veces al espacio. ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Conseguiré un poco de tiempo! ¡La carga! A ver, ahora voy a hacer eso, nada más. Dos veces al espacio. ¡Una y dos! Ahora sí, antes no. ¡Vale, tío! ¡Carga asegurada! ¡Vale, marcha! ¡Hemos recogido a un invitado! ¡Nos dirigimos a la base para informar! ¡Corto! ¡Ay, en fin! ¡Qué paciencia! ¡Bien, tengo puntos de mejora! A ver, ¿qué mejoro? ¿El retroceso? ¡Sí! Y nada más. Ha recuperado la carga de Manticora con la superante ayuda de Gideon. Ha cambiado de bando y tiene información vital que puede ayudarte a la lucha contra Atlas. Así que nada más. Pese a dar vuestra misión, hasta pronto. Adiós.